Yo me paseo por Jalisco, por montañas y praderas Levanto las potranjitas, la que no me ve me espera Levanto las morenitas, las trigueñas y las güeras Me gustan las chaparritas, medianitas, altaneras También las gotitas jueven, las delgadas no se quedan Y a la hora de la bailada como mueven las caderas Pasejo de Patitlan y me dijo la Lupita Ya no me sacudas tanto porque me desarmo ahorita Agarro el rumbo de Islan bailando con una güera Le brinco a Ciudad Guzmán buscándome las morenas Yo me lo egresé a Toya pero no llegué a Sayola Porque dicen sale el ánima que eso pesa con la luna Bonitos Guadalajara con tanta mujer hermosa Esas hermosas trigueñas cuando bailan Como Gozón Como Gozón Yo me paseo por Jalisco, por montañas y praderas Levanto las potranquitas, la que no me ve me espera Levanto las morenitas, las trigueñas y las güeras Me gustan las chaparritas, medianitas, altaneras También las gotitas jueven, las delgadas no se quedan Y a la hora de la bailada como mueven Las caderas Ya me voy para Cocula que es el alma del mariachi Le sigo por el camino entre Tunas y Huizachi De viso entre los magueyes ese pueblo de tequila Donde tomo mi mezcal al lado de mi Cristina Pasando por Agualulco donde doy una bailada Del refugio no me olvido allá por Guadalajara Regreso para mi pueblo donde tengo mi querer No me canso de decirles que muy pronto volveré Aguantay por Elegant